Hola, nosotros somos High End Fitness y el día de hoy los queremos invitar a ver nuestro siguiente producto. Es nuestra torre Pull Ops que pertenece a nuestra línea de equipos profesionales para gimnasio. Cuenta con un marco de acero ultra resistente para un soporte sólido y estable. La soldadura con la que está fabricada nuestra torre cuenta con tecnología avanzada que permite brindarte la seguridad necesaria. Sus agarres cuentan con un mango antideslizante que ayudará a que tus manos se mantengan cómodas y secas para un mejor agarre. Con esta torre podrás tonificar todo tu cuerpo, trabajar con tu propio peso e incrementar tu fuerza. Además de que te ayudará a entrenar mejor tus abdominales, brazos, espalda, pecho, hombros y los músculos de tus piernas. Te recordamos que todos nuestros equipos son importados y totalmente profesionales para tu negocio de gimnasio. La torre cuenta con unas medidas de 1.26 x 2.3 x 1.1 metros. Recuerda que la puedes conseguir en High End Fitness. Vamos aеюсь sape 1.26 x 2. governors. 1. guys x 2. Vamos a ver si bien no está basis.